bien seguimos con silent hill y lo habíamos dejado aquí en las alcantarillas un sitio que ya dije que me gustaba muy poco a ver hay una llave de la alcantarillada me la llevo pues sí obviamente ya sabes que nuestro objetivo es llegar al lago es donde supuestamente han visto a cheryl a ver está abierta ahora perfecto lo que no sé exactamente es por qué parte hay que ir a vale llegamos supuestamente por la parte oeste por la escalera que está al oeste y tenemos que ir a la del sur vamos para allá joder aquí hay unos enemigos que me gustan muy poquito así que vamos a correr aunque los podemos eliminar con el martillo no debería haber ningún problema pero vamos a ver joder adiós pues venga muerto un rato ya como aguanta bueno ya digo que no me gusta nada esta zona porque lo vamos a hacer recuerdo que cuando jugaba este juego regularmente en mi parte digamos menos favorita joder donde me he metido a ver vamos que ir al sur si no me equivoco y ahora que tenemos esta llave supongo que podremos avanzar ajá aquí está la puerta si así es a ver joder ya vuelvo a ir a esos billos asquerosos anda joder que son cucarachas a ver apartad anda un botiquín perfecto pues nada lo cogemos y damos media vuelta ay dios que poco me gustan las alcantarillas de verdad anda unas escaleras ajá bueno era por aquí por donde tenemos que ir bueno pues se ha hecho más corto de lo que pensaba otro botiquín perfecto joder claro ya decía yo queda otro piso las alcantarillas a ver y supongo que tendremos que llegar a la del otro lado madre mía esto era un lío eh a ver joder a ver a ver si viene alguno bueno creo que no bueno esto está cortado a ver ay dios joder que susto bueno vamos a ver si por este camino podemos llegar a la escalera a ver quiero pasar esta zona cuanto antes porque no me gusta nada 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 joder a ver la cámara bien que no veo bueno perfecto aquí tenemos munición de pistola y una bebida tónica que vamos a coger inmediatamente a ver muy bien y ahora supuestamente tendría que girar a la izquierda ay dios pero dale joder madre mía en rojo pues nada vamos a usar un botiquín que tampoco viene mal a ver ay dios y además tengo unas cucarachas estas detrás por favor madre mía cuánto daño hacen estas cosas ¿no? a ver joder joder dios que pesada sois vale está cerrado joder creo que necesitábamos una llave y esa llave fijaos si no recuerdo mal estaba al oeste del todo en ese inconsciente que podemos ver al suroeste pues ahí bueno de vida estoy bien a ver joder joder bueno por eso digo que era un lío a ver venga me quiero pasar esto cuanto antes joder ya empezamos con cosas raras con musiquitas sonidos y a ver la llave creo que estaba aquí ¿no? en el agua hay una llave para salir del alcantarillado me la llevo obviamente obviamente Harry no la vas a dejar ahí joder a ver corre 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 joder 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 corre corre joder 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 ¿comprendéis ahora por qué odio este sitio? joder 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 Así es, anda, munición de pistola A ver Bueno, y de rifle Y un bautikín, pues nada, lo cogemos, perfecto Y si no me equivoco, por aquí había un mapa A ver, aquí no, perfecto Hay un mapa de la zona turística Bueno Supuestamente os comento Nuestro objetivo es llegar hasta el faro Que está aquí, al sur Pero hay una cosa que podemos hacer antes Y de que hagamos esa cosa, va a depender Que obtengamos el final bueno o malo Y quiero obtener el bueno Así que lo voy a tener que hacer Lo que no recuerdo muy bien Es por donde había que ir Pero, bueno, explorando la ciudad Supongo que ahí haremos la respuesta Sé que era algo complejo A ver Creo que tenemos que ir aquí al bar de Annie Bueno Esto era bastante largo Joder con el bicho A ver ¿Qué es lo que hiciste? Sí, creo que. Pero estoy beat. Pensaba que era un goner ahí. ¿Cómo fue? ¿Has encontrado un camino? No, no todavía. ¿Cómo te? Zip. Pero es demasiado pronto para desistir. Esta locura no puede pasar por siempre. Un equipo de rescate debería estar aquí en cualquier momento. Si llegan a la ciudad, nos vamos a ir a la casa. Espero que sí. Mejor ir. Esta no es la hora de caminar con las manos. ¿Sabes una chica llamada Alessa? No. Bueno, nos hemos vuelto a encontrar a este tipo tan raro, el Dr. Kaufman. A ver, esto es un punto de guardado. Bueno, perfecto, porque creo que lo voy a dejar aquí, porque creo que ya he pasado bastantes apuros pasándome el alcantarillado, que no me ha gustado nada. Y bueno, como os dije, tenemos que hacer una cosa, una especie de misión secundaria, para obtener el final bueno en esta zona, antes de ir al faro. Pero eso lo haremos en el próximo capítulo. Así que, bueno, gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!